Niña pequeña no está bien Tienes fiebre, mami lo sabe Descansa niña, yo te cuidaré Que te mejores, lo aseguré Niña pequeña no está bien Tienes catarro, mami lo sabe Descansa niña, yo te cuidaré Que te mejores, lo aseguré Niña pequeña no está bien Estás tosiendo, mami lo sabe Descansa niña, yo te cuidaré Que te mejores, lo aseguré Niña pequeña no está bien Tienes un resfriado, mami lo sabe Descansa niña, yo te cuidaré Que te mejores, lo aseguré Que te mejores, lo aseguré Tienes un resfriado, mami lo sabe Tienes un resfriado, mami lo sabe